¡Suscríbete al canal! El equipo rojo es el primero El equipo azul 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 es el primero 10 segundos para el rifle de precisión Rifle de precisión a punto ¡Suscríbete al canal! 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 Equipo rojo a medio camino de la victoria Rifle de precisión en 10 segundos Equipo azul a medio camino de la victoria Rifle de precisión listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Equipo azul cerca de la victoria Distracción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!